Marx en ese sentido dice lo siguiente sobre la Constitución de Cádiz. Cito a Marx, las circunstancias bajo las cuales se reunió este Congreso no tienen paralelo en la historia. Mientras que jamás antes un cuerpo legislativo había reunido a sus miembros de tan distintos lugares del globo o pretendido gobernar territorios tan inmensos en Europa, América y Asia, tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses, casi la totalidad de España estaba ocupada por los franceses, y el mismo Congreso, que de hecho se hallaba cortado de España por ejércitos enemigos, relegada a un pequeño rincón de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo cercaba y le ponía sitio. Desde el remoto rincón de la isla gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de establecer los fundamentos de una nueva España, como habían hecho sus antepasados desde las montañas de Covadonga y Sobrarbe. Atención a esto porque es muy importante porque ahí es donde está poniendo las raíces de España, Marx, en Covadonga y en Sobrarbe, en la reconquista.